Dices que soy tu gran amor, pero sé que no es verdad, estás jugando Ya soy mujer, acéptalo, no me des consejos, no Besa mis labios, cortas mi respiración Cada vez que me rozas la piel, na, 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 disparas mi corazón Siempre que te sorprendo mirándome No soy muñeca de piedra, no soy de piedra que no Na, 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 voy a ser tuya de veras Quiéreme, quiéreme, por favor, no soy muñeca de piedra Estoy hambrienta de amor, na, 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 aunque me tiemblen las piernas Bésame, bésame, por favor Es un placer fantástico pasear bajo la luz de las estrellas Tan loco tú, tan ciega yo, a dos mil vamos los dos Y todo es fiesta, cortas mi respiración Cada vez que me rozas la piel, na, 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 estoy perdiendo el control No te pares y sigue besándome No soy muñeca de piedra, no soy de piedra que no Na, 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 voy a ser tuya de veras Quiéreme, quiéreme, por favor, no soy muñeca de piedra Estoy hambrienta de amor, na, 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 aunque me tiemblen las piernas Bésame, bésame, por favor No soy muñeca de piedra, no soy de piedra que no Na, 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 voy a ser tuya de veras Quiéreme, quiéreme, por favor No soy muñeca de piedra, estoy hambrienta de amor Na, 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 aunque me tiemblen las piernas Bésame, bésame, por favor No soy muñeca de piedra